Música Osorno al día Osorno es hoy una de las mejores ciudades para vivir en Chile. Esa es la excelente noticia conocida de los resultados de índice de calidad de vida urbana realizado por la Cámara Chilena de la Construcción y que sitúa a la comuna en el lugar número 13 del ranking dejándola como la que más ha aumentado objetivamente su calidad de vida en los últimos 5 años pasando del puesto 84 el año 2013 al 13 el año 2016 manteniendo dicha ocupación en el 2017 con 52.5 puntos del índice 10 puntos por encima del promedio nacional que fue de 42.9 puntos El alza sostenida de 71 puntos en el citado índice no tiene parangón a nivel nacional y deja a Osorno liderando a las comunas del país que van en camino a ser las más valoradas para vivir en Chile lo que evidencia el éxito de la gestión municipal que lidera el alcalde Jaime Bertín en coordinación con los demás organismos de gobierno que se han puesto como meta a hacer de Osorno cada día una mejor ciudad. Lo que más nos sorprende es que en 5 años hemos logrado saltar 81 puestos en el ranking la verdad que eso se trata de un trabajo no solamente de la municipalidad sino que es un trabajo en conjunto los medios de comunicación, las dirigentes sociales, los empresarios, las personas que trabajan todos hemos desarrollado una ciudad, tener un mejor objetivo de ciudad y tener hoy día lo que nos merecemos finalmente un Osorno limpio, un Osorno donde se pueda vivir, donde se quiera vivir por lo tanto yo creo que eso es fundamental, vemos a nuestros vecinos por ejemplo en el caso de Guartomón que son capital regional, que tienen una tremenda inversión desde el punto de vista de lo que significa la inversión pública sin embargo hay una gran diferencia entre ciudades por lo tanto es muy importante lo que se ha hecho es un trabajo, les insisto, no solamente de la municipalidad por supuesto que lo ha liderado el alcalde sin embargo es un trabajo en conjunto con cada uno del mundo público y privado. Así, el año 2013 Osorno estaba apenas en el puesto número 84 y en el año 2014 subió al 49 en el 2015 volvió a subir al puesto 37 y en el 2016 llegó al 13 lugar en el que se mantiene hoy en día este avance se explica según el índice por una notoria mejoría en seis dimensiones que son vivienda y entorno conectividad y movilidad condiciones laborales salud y medio ambiente condiciones socioculturales y ambiente de negocio la evidente mejoría a estos aspectos en los últimos cinco años es un hecho reconocido por la opinión pública y que han venido refrendando distintos estudios independientes a nivel nacional y que tiene a este elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción como uno de los más objetivos Yo creo que siempre el sueño de todos uno tiene que dar lo máximo siempre y siempre pensar en grande, no quedarse en chico así que nuestro sueño siempre es quedar en primer lugar y ¿por qué no Marcelo? porque resulta que hoy día justamente estamos trabajando en sectores en los cuales vamos a tener mayor movilidad el CEFAM de Chuyaca en salud el tema de vivienda en el camping game lo estamos haciendo en cultura con la pinta patinaje por lo tanto ¿por qué quedarnos chicos y pensar de que no podemos seguir creciendo? todo lo contrario y otra cosa que hay que destacar si tú sacas las comunas de la región metropolitana quedamos en cuarto lugar así que también eso es muy importante porque ustedes saben que en este país la inversión sigue siendo bastante centralista y por lo tanto nosotros en una comuna que estamos a 900 y tantos kilómetros de la capital de Chile estar en el lugar número 13 realmente es un hecho muy muy importante Este notorio avanza se explica en gran parte por ejemplo por los notorios avances que la ciudad ha mostrado en los últimos años en materia de vivienda y urbanismo con la mejoría de la calidad de vida en los barrios la construcción de plazas y sedes sociales en cada sector de la ciudad así como la ampliación de área verde de la ciudad parques de altísima calidad e infraestructura y equipamiento como el cuarto centenario Chuyaca o Bellavista el índice de calidad urbana realizado por la Cámara Chilena de la Construcción mide las condiciones de la vida de la población generadas a partir de las actuaciones y dinámicas de transformación del espacio urbano inducida por actores públicos, privados y la sociedad civil medidas y comparadas con información estadística provista por fuentes oficiales públicas y privadas Con presencia de dirigentes del mundo social de la ciudad la alcaldesa subrogante de Osorno Carla Benavides junto al representante protocolar del municipio Meteorio Carrillo y concejales de la comuna lanzaron oficialmente el Fondo de Desarrollo Vecinal Fondeve 2017 en total serán 46 millones de pesos los que dispondrá el municipio para financiar proyectos específicos de desarrollo comunitario y cuyo plazo de postulación vence el 9 de junio el Fondeve 2017 financiará los siguientes tipos de iniciativas mejoramiento de infraestructura para sedes con mínimo de 5 años de antigüedad gestión vecinal y fortalecimiento organizacional promoción de la cultura indígena equipamiento comunitario iniciativas juveniles o de mujeres proyectos de carácter cultural y de fomento al desarrollo de personas con capacidades diferentes una apuesta municipal concreta para el desarrollo de las organizaciones comunitarias territoriales y funcionales de Osorno destacado por las autoridades comunales podrán financiar total o parcialmente el proyecto y será aprobado un solo proyecto por organización según los montos de las áreas de inversión señaladas esta es una decisión que se tomó y nos costó bastante mal y quiero ser bien franca en decirlo que en definitiva había muchas agrupaciones que se ganaban varios fondos y generalmente unos pocos que tenían acceso a estos fondos la decisión que se tomó es que las agrupaciones se ganan un fondo solamente y que ¿para qué? para que finalmente las demás organizaciones tengan la posibilidad de presentarse a los demás fondos y finalmente los 46 millones de pesos que estamos hoy día disponibles para el 2017 se han aprovechado para más proyectos el año pasado fueron financiados 126 proyectos a este fondo por lo tanto esperamos que este año sea una gran cantidad también de proyectos y de organizaciones que estén postulando también los representantes de diferentes organizaciones sociales destacaron lo positivo que resultará para ellos la existencia de este fondo yo creo que para toda organización no es malo tener esta cantidad de dinero que se va a compartir en varias organizaciones en la cual vamos a poder gestionar proyectos que siempre están necesitando tanto la junta de vecinos como las organizaciones funcionales cada año este fondo se ha ido fortaleciendo hay más posibilidades para más juntas de vecinos de poder postular a proyectos para poder hacer realidad todas sus cosas que están día a día tratando de mejorar y con este proyecto lo podemos hacer las bases y formularios del Fondeve se deben retirar en el departamento de organizaciones comunitarias dependiente de la Dideco ubicado este en el centro de atención al vecino en calle Bilbao 8.50 en horario de 8.15.13.45 horas de lunes a viernes vale destacar también que el municipio dispondrá de una jornada de capacitación para las organizaciones interesadas en postular instancia que se llevará a cabo el día miércoles 17 de mayo a las 18.30 horas en el salón auditorio del centro de atención al vecino ubicado este en calle Bilbao Las autoridades de la décima región de Los Lagos decretaron la primera preemergencia ambiental en Osorno lo que abre una serie de restricciones a la población para la tarde noche de este miércoles respecto a los sistemas de calefacción más aún cuando en el último informe del plan de descontaminación para la ciudad se determinó trabajar en base a un perímetro y no la división de la ciudad en tres a través de un comunicado se alerta que tras analizar los últimos datos meteorológicos de ventilación para la zona la saturación del aire del material particulado fino se llegó a la conclusión de decretar la primera medida restrictiva en esa línea el Ceremi del Medio Ambiente Jorge Paz Miño entregó mayores antecedentes sobre estas medidas que deben adoptarse para la tarde de este miércoles entre las 18 y 24 horas en estado de premergencia le solicito a todos los sozorninos abstenerse de realizar las siguientes acciones como por ejemplo utilizar chimeneas de hogar abierto quema de combustible o cualquier elemento distinto a la leña quemas agrícolas en un radio urbano de un kilómetro del límite comunal y sobre todo la quema al aire libre en la vía pública o recintos privados como hojas secas resto de poda y todo tipo de residuos lo anterior además significa que los colegios suspenderán sus actividades físicas y deportivas al aire libre durante dicha jornada las que pueden ser reemplazadas por aquellas que no demandan un sobreesfuerzo a los jóvenes en cuanto a las actividades físicas solamente podrán practicarse entre las 11 y las 19 horas Este 10 de mayo las autoridades de la región de los lagos decretaron la primera premergencia ambiental en lo que va de año para la ciudad de Osorno la cual trae consigo diversos problemas tanto medioambientales como de salud la premergencia se debe al aumento considerable de material particulado fino que proviene del mal uso de leña y emanación de gases tóxicos por lo que se prohíbe el uso de calderas en edificios e industrias como también desarrollar actividades físicas entre 11 y 19 horas una problemática que afecta a las familias más vulnerables que no siempre cuentan con el dinero necesario para conseguir leña certificada o calefacción térmica por lo que deben seguir prendiendo sus estufas o combustiones a pesar de la negativa por parte de las autoridades con respecto a esta disyuntiva la alcaldesa subrogante de Osorno Carla Benavides es enfática en señalar que se deben buscar soluciones o financiamientos para las personas que más lo necesiten Bueno, primero que nada se ha hecho un esfuerzo por parte del gobierno en términos de aislamiento térmico recambio de calefactores sin embargo seguimos siendo críticos en términos de lo que significa para los vecinos y vecinas que se tienen que seguir calefaccionando con leña hoy día lamentablemente la leña no está todavía como combustible y no hay ningún subsidio a la leña seca por lo tanto por supuesto que a las personas que les cuesta llegar a fin de mes que tienen una pensión de 80.000 pesos es imposible finalmente tener acceso a la leña que corresponde para no contaminar este es un tema que tiene que ver con la matriz energética del país que tiene que resolver los gobiernos que sean en el futuro por lo tanto no podemos seguir calefaccionando con leña perfecto pero demos una alternativa real y económica a las personas para que se calefaccionen Otro punto crítico que incrementa el producto de la contaminación atmosférica son las enfermedades respiratorias que aumentan de la mano del frío y la lluvia siendo los más comprometidos los niños y adultos mayores es aquí donde nace la pregunta de si realmente el vigente plan de descontaminación ambiental ha declinado la tasa de personas que presentan este tipo de enfermedades durante los días críticos para la actual administradora municipal este plan no ha disminuido las enfermedades respiratorias y trae nulo beneficio para la misma ciudadanía tenemos resultados reales las enfermedades respiratorias han bajado porque yo lo que sé a través del Cefam y a través del Departamento de Salud que aplicado estas medidas los menores de 5 años y los mayores se siguen enfermando entonces si a mí me van a aplicar una medida de esta envergadura que significa que yo no voy a poder hacer fuego al interior de mi casa no voy a poder mantener la calefaccionada y mis hijos mis adultos mayores se van a enfermar producto de este frío ¿cuál es entonces el beneficio a la ciudadanía? porque no solamente uno se enferma con la contaminación sino que también se enferma con el frío por lo tanto también tenemos que tener eso en consideración y ver las cifras ver las cifras que pasa con los menores de 5 años y que pasa con los adultos mayores hasta el año pasado que yo vi las cifras de nuestro Cefam lamentablemente teníamos las mismas o más enfermedades respiratorias que anteriores entonces la verdad es que esa medida resulta esa es la pregunta que uno se tiene que hacer por otra parte el plan tomó como iniciativa financiar aislamiento térmico en viviendas pero con ciertos metros cuadrados por lo que gente que esté fuera de este rango no podrá contar con cierto beneficio el concejal de la comuna Emeterio Carrillo critica fuertemente esta medida es un programa que tiene muchas deficiencias y que los vecinos permanentemente han estado denunciando públicamente y privadamente esta situación y es con los copagos valores altísimos que tienen que estar pagando que van entre los 800 a 3 millones de pesos que para un poblador o para una persona de clase media se le hace muy difícil poderlos juntar por lo tanto este programa hay que revisarlo revisarlo en profundidad este no es un tema que vaya a resolver la ceremonia de vivienda regional este es un tema de ministerio yo creo que la ministra tiene que intervenir en esta materia también hay que revisar la ley o este decreto que se implantó para Osorno porque obviamente el subsidio que hoy día se está entregando cubre viviendas de 60 metros cuadrados cualquier vivienda que se pase de ese metraje obviamente tiene que hacer un copago y copago que son altísimos porque por cada metro cuadrado las empresas están cobrando entre 70 a 80 mil pesos más cabe señalar que el año pasado se vivieron 47 episodios críticos entre preemergencias y emergencias mientras que en lo que va de año el de hoy miércoles es el primero desde este 21 de abril una nueva directiva representará a las más de 230 personas que están inscritas en la asociación de funcionarios municipales de Osorno que comprenda un 70% del total de funcionarios la actual directiva está compuesta por su presidente Eduardo Angulo su secretario Rolando Pailapichún y el tesorero Héctor Geiser Eduardo Angulo quien lleva más de 15 años desempeñándose en el segundo juzgado de policía local da a conocer los objetivos que se han planteado durante dure su mandato nuestro principal desafío nuestro principal trabajo es representar a nuestros socios a nuestros adherentes ver lo coyuntural con el tema nacional respecto a las diferentes leyes que se están en este minuto trabajando ya sea en Hacemuch o en el parlamento para beneficios también de los asociados y naturalmente todo lo que conlleva el día a día del quehacer municipal atender los requerimientos de nuestros asociados representarlos ante la autoridad ¿cierto? y conseguir siempre cada día ojalá el bienestar de nuestros socios esa es la idea para eso estamos cada directorio se debe reelegir cada dos años y este 2017 se presentaron cuatro listas siendo elegida mediante votación popular por los socios de la FUMO la compuesta por Angulo Pailapichún y Yeise este último y tesorero de la organización aclara cuál va a ser el contacto y la relación que mantendrán con las autoridades municipales bueno siempre como dirigente nosotros buscamos estar muy allegados en cuanto al diálogo con la primera autoridad porque mal que mal es el que toma las decisiones finales siempre ha sido esa la bandera de lucha y yo creo que esta directiva también va a tomar esa bandera de lucha del diálogo primero que nada y estamos a la espera también de podernos presentar protocolarmente con el alcalde porque no hemos podido todos saben que está un poquito delicado esa luz y que esperamos Dios mediante la próxima semana presentarnos y obviamente llamar al alcalde también al diálogo y a trabajar porque este es un solo objetivo que es buscar el bienestar para los funcionarios municipales y así también le damos bienestar a la comunidad por otra parte el secretario de la organización municipal Rolando Pailapichún aclara cuáles serán los proyectos en los cuales van a enfatizar durante este año hay varios temas que son importantes uno de ellos es la ley de plantas municipales que se viene pronto a materializar ya en nuestro municipio lo segundo es el tema de la ley de incentivo al retiro y tercero en realidad buscar un poquito más de modernización hay información para los socios de los beneficios que nuestra asociación tiene por supuesto un cuarto punto no menos importante es recopilar con cada uno de los socios sus propias aspiraciones para hacerlas fuertes dentro de la asociación para finalizar hay que mencionar que esta nueva directiva aún no ha sido presentada ante el alcalde Jaime Bertín debido a su actual estado de salud pero esperan que durante los próximos días si lo puedan hacer La multigremial de Osorno firmó un convenio con la Cámara de Comercio de Bariloche para asentar la base desde distintos ámbitos apuntando a la creación de un corredor bioceánico que potencia el comercio hacia el Asia-Pacífico con productos argentinos desde puertos chilenos así lo está Corna Monrubio director ejecutivo de AIEP y miembro de la multigremial Osorno quien explicó que en el marco del trabajo de los gremios locales específicamente en la Comisión de Desarrollo de la Agrupación el año pasado se gestionaron varios encuentros con la Cámara de Comercio de Bariloche Para el multigremio es muy importante por su parte poder tener vínculos con Argentina por lo todo lo que puede ser el encadenamiento productivo el desarrollo el fortalecimiento del turismo hoy día nosotros tenemos mucho que aprender de los argentinos en materia turística en materia de fortalecimiento y desarrollo de nuevos productos hay un mercado potencial de cerca de 3 millones de personas que circulan en torno a Bariloche en relación a las personas que habitan ahí y a las personas que visitan por lo tanto se abre un tremendo mercado que está a menos de 300 kilómetros de distancia por lo tanto representa una oportunidad real para los productores locales para quienes quieren hacer comercio internacional de corta distancia por lo tanto el multigremio es una palanca que ayuda a su asociado a poder fortalecer y hacer que este veranito que tenemos producto del tipo de cambio y las mejores condiciones económicas que tienen los argentinos no sea un veranito sino que sea un trabajo permanente estratégico y vinculado con quienes son los representantes privados del lado argentino lo anterior se transformó recientemente en un convenio de colaboración donde además entidades acordaron realizar un trabajo sobre desarrollo comercial territorial y de mejora de infraestructura en torno al paso Zamoré para construir finalmente un corredor bioceánico que permita desarrollar el comercio entre ambos países y sobre todo aprovechando la apertura que Chile ha tenido en tratados de este tipo bueno la multigremial de Osorno con la cámara de comercio de Bariloche firmaron un convenio de colaboración para trabajar juntos en fortalecer el tránsito el comercio exterior el desarrollo y la logística del corredor bioceánico principalmente en aspectos como el fortalecimiento de Cardenal Zamoré tratar de hacer un paso fluido como prioridad no bajar la categoría de Cardenal Zamoré que siga siendo un paso de tránsito de cargas y de turismo hoy día para Bariloche para toda la provincia de Río Negro es muy importante que Cardenal Zamoré siga fortaleciéndose sobre todo en el tránsito de mercancías porque ellos ven con mucho optimismo la posibilidad de sacar mercancías productos a través de los puertos chilenos y Cardenal Zamoré representa las mejores condiciones comparativas respecto de otros pasos que pueden acceder para ello el convenio busca promover el despegue de obras de infraestructura este convenio comenzó a gestarse bajo la administración del gobernador quien se mostró expectante para que los organismos públicos se hagan presentes en esta iniciativa que une ciudades de la zona sur de ambos países como parte de la gestión cultural que realiza nuestra corporación en la que se busca traer cuantiosos y valiosos eventos artísticos a nuestra ciudad este jueves 11 de mayo a las 19.30 horas se presentará en el Salón Lámpara del Centro Cultural la destacada orquesta de jazz Mapocho Orquesta la invitación es absolutamente gratuita Mapocho Orquesta Big Band Jazz fusión latinoamericana se formó en 2014 por ex integrantes de la Conchalí Big Band que buscaba rescatar la sonoridad clásica de la era del swing combinándola con diversos elementos musicales de otros géneros desde marzo de 2015 la agrupación se reestructuró y actualmente se compone de 17 destacados músicos del área popular todos ellos dirigidos por el saxofonista Andrés Pérez quien invita al público osornino a no perderse este gran evento hola amigos ¿qué tal? soy Andrés Pérez saxofonista y director de Mapocho Orquesta les quiero contar que estaríamos el día 11 de mayo tocando por primera vez en la maravillosa ciudad de Osorno donde en el salón lámpara en el centro cultural de Osorno el concierto será a las 19.30 horas con la entrada totalmente liberada así que ya saben corra la voz asistan a nuestro concierto estaremos presentando nuestro disco cicatriz así que ya saben 11 de mayo a las 19.30 horas en Osorno centro cultural un abrazo grande la agrupación la agrupación de jazz llega a nuestra ciudad dentro de una gira de conciertos educativos que se plantean desde la interactividad ya sean teatros colegios escuelas públicas y centros culturales aportando la educación musical que muchas veces para ellos está en segundo plano además presentarán su primer trabajo discográfico titulado cicatriz lanzado en Santiago y Valparaíso en junio del 2016 este miércoles 10 de mayo se celebra oficialmente el día de la mamá y aun cuando todos esperan el domingo 14 para festejar en familia tan importante acontecimiento fueron muchos los que hoy llegaron con un presente para esa persona tan importante en la vida de cada ser humano sin duda que las flores en sus más variadas especies fueron el regalo más importante para este día al menos así se pudo apreciar en el local de productos ubicado en el pueblito artesanal sabes que me ha sorprendido bastante porque casi siempre es para el día que o el 12 14 que se acerca el día 10 porque antes se celebraba siempre el día 10 el día que cayera el día se respetaba y no había pasado como este año que ha sido mucho harta la venta y que me ha sorprendido bastante porque mucha gente ha dicho no si el día de la mamá es día 10 y se habíamos respetado el día 10 así que gracias a Dios ha estado súper bueno sin embargo ustedes van a continuar durante toda la semana hasta el domingo con un susto de flores sí todos los días así desde hoy día nos empezaron a llegar flores hoy día mañana pasado hasta el sábado el día domingo igual nos traen flores toda la semana nosotros no cerramos ningún día igual acá en el pueblito artesanal y cuáles son los valores desde 2.000 pesos cada flor cada flor si está arreglada incluye una tarjetita para que le escriban algún detallito a su mamá o para la polola o para todo tipo de ocasión las flores las flores más requeridas las flores más requeridas en esta ocasión fueron las rosas cuyo valor unitario era de sólo 2.000 pesos las ventas en esta oportunidad fueron superiores a fechas anteriores y se espera que éstas sigan al alza al menos hasta el domingo 14 de mayo un ramito de rosas es el que más se solicita la rosa roja especialmente eso es lo más solicitado puede ser de 1, 2, 5 pero la rosa es aquí la reina de los regalitos ¿y cuál ha sido la cantidad de rosas más grandes que ha tenido que hacer? ah, 50 rosas hoy no, hoy no pero sí se solicita 40, 50 rosas de repente depende del cariño ¿qué otro tipo de floremas tienen? hay Lilium hay Girasole Astromelia los Lilium los Lysianthus los Spiders que son muy lindos igual y las hierberas claro y cada flor tiene un significado ¿no? sí, pero hay los significados se los pone cada persona pues ahí, bueno no me manejo mucho en ese tema yo hay el significado el color, la flor depende de cada uno ¿y cómo ha estado la jornada hoy día 10 de mayo? bien, sí harta, harta venta harta sí, se espera y el domingo esté igual y mejor con harto trabajo el día de la madre es la fecha con la mayor cantidad de ventas de flores que se registran en el país seguido por el día de Valentín una ocasión para demostrar a través de una flor el amor hacia la persona que cada día se desvela por sus hijos y su familia una serie de obras de mejoramiento de las instalaciones del aeropuerto de Cañal Bajo está llevando a cabo el Ministerio de Obras Públicas con el objeto de mejorar la atención de los pasajeros y agilizar los tiempos en los trámites de las personas que llegan hasta el terminal aéreo emplazado a 4 kilómetros de Osorno por la Ruta Internacional 215 Carlos Covarrubias Melero director regional de aeropuertos entregó los antecedentes técnicos de las obras que se están poniendo en marcha entre ellos se está aprovechando los espacios de una ex cafetería y restaurante para hacer el nuevo ingreso de embarque de las aerolíneas cuyos vuelos aumentarán con la llegada de Sky estamos realizando aquí la adecuación de algunos recintos que estaban resultando vacíos por la no ocupación había una cafetería y un restaurante que estaban sin uso y la saturación en los momentos en que se producían llegadas y salida de vuelo así que los procesos en el chequeo fueran realmente complejos que se hicieran en forma muy lenta muy incómodos para los pasajeros así que aprovechamos el espacio y tenemos cerca de 140 metros cuadrados más que van a estar en el nivel intermedio desde donde inclusive sale la nueva conexión a la manga de embarque estamos haciendo eso como le digo para producir un mayor bienestar y confort de los pasajeros que no se nos puede provocar la saturación aquí en la sala de pasajeros con sus acompañantes que están en el hall que estamos mirando a mi espalda otra de las obras que se están ejecutando es la remodelación de los servicios higiénicos para hombres y mujeres habrán sanitarios también en la nueva sala de embarque y la instalación de puertas abatibles también hicimos una remodelación de los baños si usted apreció estamos haciendo una remodelación completa baños modernos de buena calidad con buenos sanitarios además se están haciendo eso en el baño de hombres y mujeres y además en la sala en la nueva sala de embarque estamos haciendo también sanitarios para el uso de los pasajeros que ya están chequeados y luego estamos también haciendo conectando en forma de escalera hacia la plataforma con puertas abatibles pero automáticas que van a producir un cierre más efectivo que van a evitar el escape del confort en cuanto a la climatización etcétera todas esas remodelaciones se están ejecutando en este momento y pensamos terminarla ahora a fines de mayo o principios de junio toda esta obra demanda una inversión de aproximadamente 300 millones de pesos y al ser consultado sobre el uso de los terminales aéreos durante la temporada señaló que la región está repuntando cada vez más especialmente el Tepual de Puerto Montt esperándose lo mismo para Osorno remitiéndonos a la cabeza o al hub principal de nuestra región el aeropuerto del Tepual es un hub importantísimo que ha tenido un crecimiento exponencial el año pasado llegamos a un millón 500 mil pasajeros en el año y esto crece con una muy alta tasa esperamos tener un millón 650 mil o 550 mil de este año quizás un millón 600 mil y aquí en el aeródromo de Cañal Bajo se ha mantenido a pesar de que Land Chile que es la empresa que está operando o disminuyó sus vuelos diarios a tres vuelos a la semana se ha mantenido la demanda nosotros esperamos que la llegada de Sky que es la nueva empresa que va a operar los días que no operará en Chile tengamos un aumento significativo de la demanda eso justificará entonces con mayor razón las inversiones que estamos realizando durante los últimos cinco años en este aeródromo estas mejoras que se hacen en el terminal aéreo de Cañal Bajo permitirán un mejor estándar de calidad más aún cuando el próximo 3 de julio comienza sus operaciones la línea Air Sky con cuatro días de trabajo a la semana la municipalidad de San Juan de la Costa está llevando a cabo un importante esfuerzo económico para ir mejorando la red de atención primaria y para ello ya han ejecutado obras emblemáticas como las postas de Chamilco y Loma de la Piedra a lo que se suma la construcción de estaciones medico-rurales así lo expresó el jefe de la Secretaría de Planificación Municipal de San Juan de la Costa Eduardo Godoy al presentar un nuevo proyecto para mejorar un centro de salud ubicado en el balneario de Pucatrigüe correcto toda la que sea infraestructura en atención de salud educación siempre es importante la comuna la municipalidad está haciendo como se le expresó al Consejo Regional un esfuerzo bastante importante en diseño para mejorar toda la red de atención primaria ya se ejecutó durante el año 2016-2017 las postas de Chamilco Loma de la Piedra además de que con otros recursos se han estado construyendo las estaciones médicos rurales de Loncopetrio Popoen Licura y Pucom es decir hoy día tenemos repuesta prácticamente el 75% de la red de atención primaria y con esta posta en el sector de Pucatrigüe esperamos seguir avanzando y mejorando en la calidad de la atención de los usuarios Dijo que siempre la prioridad será para los usuarios locales que en la actualidad ascienden a 900 vecinos sin embargo hay que tomar en cuenta que este mejoramiento de la posta también estará disponible para las personas que llegan en calidad de turistas a visitar la zona Siempre la prioridad es la atención de los usuarios locales que son los que se atienden durante todo el año y que hoy día ascienden aproximadamente 900 vecinos de la comuna pero sin lugar a duda que también es importante entregar una buena atención en todos los sentidos a quienes nos visitan durante la temporada estival y hoy día cabe recordar que no solamente durante el verano durante muchos fines de semana largo la cantidad de visitantes del sector costero se ha incrementado importantemente Fue la reunión de los miembros de la provincia de Osorno del consejo regional donde el profesional dio a conocer la necesidad de contar con instalaciones de la posta ubicada en el hermoso balneario de Pucatrigüe en mejores condiciones y de esta forma ir avanzando en el desarrollo de San Juan de la Costa 42 estaciones individuales de trabajo equipadas con igual cantidad de computadores audífonos y micrófonos profesionales y mobiliario a lo que se suman diferentes programas de apoyo de la enseñanza que poseen grabadora virtual posee el moderno laboratorio de inglés de la escuela Leonila Folch ubicada en calle Bilbao y que fue inaugurado por autoridades comunales y regionales encabezadas por el representante protocolar del municipio de Osorno Emeterio Carrillo y la alcaldesa subrogante de la comuna Carla Benavides una iniciativa que consideró una inversión de 37 millones de pesos recursos provenientes de la subvención CEP y del fondo de mantenimiento que el Minedus transfirió al DAEM local este laboratorio es el primero que posee una escuela municipal en Osorno y va a beneficiar a los 720 alumnos de prekínder a octavo básico que acuden a esta escuela señalando a la directora de este establecimiento Luisa Monardes que su principal característica es que permitirá el aprendizaje de cada alumno de acuerdo a su propio ritmo el laboratorio tiene un sistema es el laboratorio internacional que tiene un sistema que permite que el alumno trabaje a su ritmo de manera individual el profesor controla desde su central digamos la posibilidad de que cada alumno vaya aprendiendo su ritmo también evita porque como son cubículos individuales con audífono evita el reírse porque yo pronuncio mal o el distraerse a veces de lo que se hace o como se hace esto es es tan personalizado que el programa va haciendo un avance para cada niño cada niño tiene su computador asignado y en ese computador está su avance siempre abre la página donde él quedó entonces va avanza con él eso es lo importante del programa según indicó la directora de este establecimiento del sistema educativo actual entre las denominadas competencias educativas para el siglo XXI debe desarrollar en todos los estudiantes el aprendizaje de un segundo idioma especialmente el inglés visto aquello dijo como una herramienta eficaz para que los escolares ya en su vida adulta se inserten de mejor manera en la sociedad por ello este flamante laboratorio apunta en la línea del sello de esta escuela cuál es ser un establecimiento con énfasis en el idioma inglés osorno al día la comunidad Gracias.